bueno y un día tenían que volver los blogs acá estamos de vuelta la conductora de siempre estamos volviendo los locos para encontrar estacionamiento decidimos venir tarde como siempre vinimos para nada vinimos tarde vimos en el área perfecta para mostrarte con el sol y la hermosa iluminación este hermoso lugar que elegimos hoy no para yo lo voy a explicar la idea original era ir a grabar un blog haciendo el haciendo hiking llegando al cartel de hollywood no al hollywood sign pero pequeño inconveniente empecé a jugar a la pelota hace poco y tengo el tobillo acá atrás tengo el tobillo un poco malo y no iba a aguantar la caminata empinada así que bueno nada cambiamos de planes vinimos a venís a recorrer los canales de venís no en italia sino en california acá te puede meter acá te puede meter hoy ya contamos estacionamiento bienvenidos a los canales deben menos mal que me traje un buzo y que le puse un micrófono a la cámara porque hay viento no me esperaba aliento hace frío aunque actualmente estamos a unos 17 grados de sesión térmica hace frío si hay algo que a mí me gusta de acá de esta zona son las casitas y los lugares para sacar fotos me van a pisar trajimos el machete para leerles un poco de la historia nos encontramos en los canales de venís que fue para recrear venís italia fue construido en 1905 una banda de años por el arquitecto mosses sherman y cuenta con 12 acres bueno es un lugar que es chiquito son un par de calles es un lugar para sacar un par de fotos no acompáñenos a visitar un par de fotos no acompáñenos y lo aprendizó con una nueva pero no a la hora de darles un par de fotos. antes que hoy vamos a salirworld, vamos a ir a pasarte en el siguiente edad. un par de 4 a ver pegaditas acá al canal y estábamos preguntándonos cuánto podría llegar a valer una propiedad de acá y lo estuvo googleando como a mí me gusta hacer la tarea completa mire y una casita divina así como cualquiera de estas bueno no muy grande de dos habitaciones no tres habitaciones y dos baños está a cuatro millones y un mil cuatro millones y un mil dólares tres habitaciones bueno tres habitaciones no me parece nada mal pero cuatro millones y una de una habitación un bañito tipo un mono ambiente estaría un millón novecientos mil dos millones así que nos compramos una pequeña actualización sobre cómo están las cosas acá en eeuu con respecto a la o al menos en california con respecto a la pandemia levantaron ciertas restricciones no estamos en un color rojo sino que estamos en el color estábamos en color púrpura código púrpura pasamos al código rojo está código rojo que suena alarmante pero no es tan alarmante porque ahora podemos ir a los cines oa los restaurantes o gimnasios o cualquier tipo de lugar que tenga una actividad en un lugar cerrado a un 20 y 25 por ciento de capacidad no 25 por ciento de capacidad más o menos por ahí ahora que cómo se respeta pero ya de a poco vamos recuperando un poco de la normalidad básicamente ya están abriendo cines restaurantes gimnasios vas a ver un montón de gente en la calle justamente eso vamos a ver en este momento y hay que aprovechar para bloguearlo también vamos a ir al muelle de santa mónica que la última vez que fuimos hace ya casi un año estaba completamente cerrado así que mi amor yo creo que sí así que acompáñennos a ver si realmente está abierto y a comprar algo pero también algo rico menos mal que traje el micrófono con el protector de viento porque si no nos hubiera escuchado nada me llamó la atención que en esta peatonal que se llama ocean front walk hay muchas casas en alquiler y en venta y si buscamos allá acá también teníamos que buscar cuánto estaban valiendo más o menos como como para tener una idea que te damos toda la data las casas empiezan a partir de 2 millones 600 mil hasta 11 millones 12 millones 11 si son siete habitaciones seis baños siete habitaciones seis baños para que igual había una más barata de unos 2 millones por ahí más accesible a casi barbijo arriba porque hay una barbaridad de gente todos muy cerca miren la cantidad de gente que hay imposible la distancia social un día como hoy en un lugar como éste bueno si te gusta el quilombo Venice Beach nunca defrauda nunca tu lugar de confianza hay de todo pero de todo cada personaje de encontrar acá está la prueba de que los restaurantes ya están funcionando con bastante normalidades yo no veo 25% de capacidad yo veo acá que está está bastante lleno y eso que todavía hace está un poco fresco para hacer la época que es bueno oficialmente mañana es la primavera el calor ya empieza un poquito el calor empezaría ya estas semanas pero pero si la gente igual ya no aguanta más quiere seguir corriendo donde está este es el típico lugar donde ves los contrastes no donde ves las casas que valen más de 235 millones y del otro lado de la vereda tenés claro y la acumulación de gente que viven sus carpas en la calle otra vez buscando estacionamiento para ir hasta el muelle de santa mónica lo acabamos de pasar están por allá atrás y está la verdad infestado de gente nunca había visto este lugar tan lleno encontramos estacionamiento llegamos al muelle hay bastante gente y está bastante fresco hay un cartel en la entrada que dice que sí o sí hay que tener las máscaras puestas y que hay que tratar de no estar pegados unos de otros pero es imposible si bien a la tarde hace un poquito de calor todavía no está como para venir a la playa aparte no bueno hay bastante viento hace bastante frío y yo me viene valiente me viene con un con un short pero bueno por lo menos traje este abrigo arriba porque si no estaría estaría jodido ahora qué vas a pedir o large black coffee vamos a probar unos churros de 4 dólares cada uno porque están ricos porque el precio es un robo el precio es un robo el mío me parece que está quemado pues está duro no para hablar está muy duro una decepción una decepción y el precio encima obviamente comparado con los churros de argentina claramente no pero me esperaba otra cosa algo parecido más o menos lo que vendían en disney claro esos churros eran caros y eran más o menos el mismo tamaño pero estaban ricos por lo menos se podía masticar esta cosa es una piedra nada teníamos ganas de venir a pasear hace mucho que no veníamos habíamos venido creo que una sola vez antes de que cerrara por la pandemia una sola vez no se grabamos uno malísimo según una o dos veces como mucho creo que cuando recién llegué y ahora que empezó a reabrir todo bueno queríamos aprovechar para visitar creo yo que es un lugar que si estás acá en california es obligatorio si ven y no te lo pierdas pero no compres bueno eso fue todo por el día de hoy salimos a ver a conocer un lugar nuevo yo por lo menos los canales de ven y no los conocía y tengo años acá yo menos nos sacamos las ganas de grabar que también hace rato que no grabamos y vamos a volver vamos a hacer vídeos como frecuencia lo prometemos y nada gracias por menos otra vez comenten suscríbanse siganse cuidando y si se van a sentar a comer en una mesa como ésta pónganse alcohol en gel después antes de irse o antes o antes de sentarse que sería nada hasta la próxima vise y 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